60 por edificio, 120, sube Loma para media izquierda, muy larga, penalti dentro 80 Media derecha Media derecha para Porquilla abierta derecha Loma Fácil derecha, fácil izquierda, gran salto para Bajo puente, media izquierda, 100 Fácil izquierda 60 120, sube Sobre Loma, media izquierda, se abre penalti dentro 80 Media derecha Media izquierda, penalti dentro Salto, Loma Salto, Loma Fácil izquierda, muy larga 40 Fácil izquierda por Loma Fácil derecha para fácil izquierda, larga 60 por edificio, 120, sube 60 por edificio, 120, sube Gracias.